...nacional bolivariana que ha estado siendo atacada desde los sectores de la burguesía venezolana y de la oposición venezolana y no es nuevo, lo vamos a recordar ahorita, no es nuevo ese ataque a la Fuerza Armada. Primero ellos tratan de como de masajearle el ego, buscando su pinochetico ahí, a ver si lo consiguen. Como saben que ya aquí en la Fuerza Armada eso es bien difícil que ocurra, muy pero muy difícil que ocurra que vaya a surgir un oficial, un militar que vaya a ir contra su pueblo. Bueno, ellos de una vez van al ataque, pues van al ataque. Sería bien bueno recordarle al país lo que ocurrió el día sábado con esta manifestación enorme en Caracas que terminó allá en los próceres, una manifestación donde el pueblo fue allá a los próceres a darle a la Fuerza Armada y especialmente a la Guardia Nacional que ha sido la más atacada, ¿no? Una Guardia Nacional Bolivariana que ha estado allí con el pueblo, que ha estado ayudando con toda su fuerza, con todo su amor para evitar que en Venezuela haya un desastre, evitar que en Venezuela haya una guerra civil. Pueblo y Fuerza Armada en la calle. ¿Cómo les duele a la burguesía venezolana, cómo les duele a la oposición venezolana que tengamos nosotros una Fuerza Armada que tiene un nivel de cohesión con el pueblo por encima de cualquier circunstancia? Esa unidad cívico-militar presente cada día, presente cada día. El pueblo en la calle, la Fuerza Armada en la calle, de alguna manera a nosotros nos alienta pues a seguir adelante y sabemos que así va a ser.